¡Emergencia! ¡Aquí puesto avanzado pidiendo apoyo de tierra! ¡Nos asaltan los marrones! ¡No es un simulacro! ¡Puesto avanzado! ¡Ya vamos! ¡Resistid! ¡Sí, señor! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Enemigo visto! ¡Nos ataca! ¿Qué quieres? ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¿Eh? ¡No pasa nada! ¡Vale, vale! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Fácil! ¡Sí está! ¡Oh! ¡No me gusta! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No! ¡Anemigo visto! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Nos ataca! ¡Vale, vale! ¡Mándame a casa! ¡Hemos llegado tarde! ¡Comando! ¡Aquí, Sarge! ¡Petición de extracción! ¡Imposible, Sarge! ¡No podemos enviar helicópteros! ¡Varias torretas antiaéreas de los marrones rodean la zona! ¡Destruidlas y podremos sacarlos de ahí! ¡Recibido, coronel! ¡Soldados, recuperemos esta base! Fundir Fundir ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¿Rodant? ¿Listo para construir? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡En camino! ¡Ya voy! ¡En camino! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Listo para construir! ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¿Qué necesitas? ¿Entendido? ¿Qué necesitas? ¿Entendido? Fundir Fundir ¡Despejado! ¡Rodando! ¿Qué necesitas? ¡En tránsito! ¿A dónde? ¡En tránsito! ¡En tránsito! ¡A formar! ¡Oh! ¡No me! ¿Necesitas algo? ¡Oh! ¡Fuera! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡En tránsito! ¿A dónde? ¡En camino! ¡Enemigo visto! ¡Aquí Sarge! ¡En camino! ¡Carga! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Vale, vale! ¡Enemigo visto! ¡Sí, señor! ¡Vale, vale! ¡Enemigo visto! ¡Presente! ¡Carga! ¡Vamos! ¡Te escucho! ¡En camino! ¡Listo! ¡Enemigo! ¡Nos atacan! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Ya! ¡Fácil! ¡Va! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¿Dónde? ¡Saliendo! ¿Dónde? ¡Listo para construir! ¡Enemigo visto! Siguiente. Entendido. ¡Nos ataca! ¡Qué necesito! Entendido. ¡Carga! Entendido. ¡Enemigo visto! ¡Vamos! 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 ¡Enemigo! ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¡En camino! ¡Carga! ¡Nos atacan! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Bien! Base atacada. Siguiente. Entendido. Unidad perdida. ¡Pamá! ¡Vamos! ¡Unidad perdida! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¿Eh? ¡Mándame a casa! Enemigo visto. ¡Nos atacan! ¡Presente! ¡Ya voy! De guardia. De... ¡Ya voy! ¡Makizar! ¡Saliendo! De guardia. ¡Reparando! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué quieres? ¡Le tengo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Fácil! De... ¡En camino! ¡Reparando! De guardia. ¡Reparando! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¡Ya voy! ¡Qué lío! De guardia. ¿Qué? ¡Enemigo! ¿Qué quieres? ¡Fuera! ¡Señor! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡Va! ¡Fácil! ¡Listo para con... ¡Dónde lo p... ¡Márcalo! ¿Quién es? ¡En tránsito! ¡Aquí estoy! ¡En camino! ¿Quién es? ¡Entendido! ¡Avantando! ¡Avantando! ¡Guíanos! ¡A formar! ¡Rolando! ¿Qué necesitas? Va a doler Sí, señor ¡Anemigo visto! ¡Nos ataca! ¡Ya voy! ¡No me gusta! ¡Unidad perdida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué necesitas? ¿Reparando? ¡Aquí Sarge! ¡Saliendo! ¡Qué enemigo visto! ¡De guardia! ¡Sí, señor! ¡Unidad perdida! ¡De guardia! ¡Qué miedo! ¡Oh, no me gusta! ¡Qué enemigo visto! ¡A formar! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Presente! ¡Avanzando! ¿Hay heridos? ¡Reparando! ¡De guardia! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡A formar! ¡Fuera! ¡Vale, vale! ¡Te escucho! ¡Fuera! ¡Fácil! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Rolando! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Rolando! ¡Preparado! ¡Cargando! ¿Qué será? ¡Atacando! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¡Aquí estoy! ¡Tenemos con... ¡Señor! ¡Preparado! ¡Guíanos! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¿Qué quieres? ¡Saliendo! ¡Bajo! ¡Aquí Sarge! ¿Qué necesita? ¡Qué lío! ¡Sí! ¡Nos vieron! ¡Afirmativo! ¡Sí, señor! ¿Qué quieres? ¡Enemigo visto! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Bajando! ¡Saliendo! ¡Nos ataca! ¡Guíanos! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Avanzando! ¡De guardia! ¡No me oí! ¡Ya voy! ¡En camino! ¡Unidad perdida! ¡Herido! ¡Sí, señor! ¡Enemigo visto! ¡Sí! ¡Al agujero! ¿Qué necesitas? ¡Reparando! ¡Preparado! ¡Siguiente! ¡Guíanos! ¡Ya voy! ¡Despejad! ¡Márcalo! ¡Mina accionada! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¡Presente! ¡Preparado! ¡Herido! ¡No pasa nada! ¡Enciende! ¡Reparando! ¡Siguen rodando! ¡Llámalo! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡A dónde! ¡Carga, tío! ¡Sí, señor! ¡Despejado! ¡Plástico bajo! ¡Rodando! ¡Fundido! ¡Siguiente! ¡Alto! ¡Sí, sí! ¡Avanzando! ¡Pres! ¡Rodando! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Carga, tío! ¡Car! ¡Avanzando! ¡Carga, tío! ¡Alto y claro! ¡Qué! ¡Saliendo! ¡Los disparan! ¡Pres! ¡Rodando! ¡Pres! ¡Rodando! ¡Carga, tío! ¡Por supuesto! ¡Rodando! ¡Unidad perdida! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Rodando! ¡A formar! ¡Saliendo! ¡Preparado! ¡Saliendo! ¡Sí, sí! ¡Rodando! ¡Sí, sí! ¡Avantando! ¡Pres! ¡Avantando! ¡Preparado! ¡Avantando! ¡Presente! ¡Avantando! ¡Pase atacado! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Aquí, Sarge! ¡Rodando! ¡Enemigo visto! ¡Nos atacan! ¡Sí, señor! ¡Saliendo! ¡Una perdida! ¡Siguiente! ¡Preparado! ¡Pres! ¡Rodando! ¡Carga! ¡Márcalo! ¡Que sal! ¡En camino! ¡Saliendo! ¡En camino! ¡Saliendo! ¡No vas! ¡Salié! ¡En! ¡Salié! ¡No vas! ¡En! ¡Salié! ¡Cur! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Siguiente! ¡Alto y claro! ¡Vamos! ¡Cárgatí! ¡Alto y claro! ¡Rodando! ¡Por supuesto! ¡Ya! ¡Enemigo visto! ¡Preparado! ¡Enciende! ¡Listo para construir! ¡Ya voy! ¡Electricidad baja! ¡Corre! ¡A formar! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Preparado! ¡Listo! ¡En! ¡Carga! ¡Al teclar! ¡Sí, señor! ¡Rodando! ¡Preparado! ¡Saliendo! Despejad, rodad en camino Prepara, saliendo, unidad perdida Ya, no pasa nada Presente, rodando Rodando Carga, tío, car... ¡Alte claro! ¡Siguen rodando! ¡Llámalo! ¡Avanzando! ¡Rodando! ¡Sí, señor! ¡Siguiente! ¡Rodando! ¡Siguen! ¡Márcalo! ¡Siguiente! ¡Rodando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Unidad perdida! ¡Mina accionada! ¡Cargando! ¡Preparado! ¡Presente! ¡Siguiente! ¡Señor! ¡Enemigo visto! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Enseguida! ¡Bien! ¡En ruta! ¡Sí, saliendo! ¡Enseguida! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Rodando! ¿Hay heridos? ¡Qué lío! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Desper... ¡Rodando! ¿Qué necesitas? ¡Unidad perdida! ¡Entendido! ¡Quién encamina! ¡Sí, está! ¡No me olvides! ¡Sí, señor! ¡Salir! ¡Corre! ¡Siguiente! ¡Alto y claro! ¡Preparado! ¡Salir! ¡Sí, señor! ¡Ya, márcalo! ¡Alto y claro! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Señor! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Entendido! ¡Preparado! ¡Enemigo visto! ¡Avanzando! ¡Carga! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Necesitas algo! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Ya voy! Unidad perdida ¿Adónde? ¡En camino! ¡Llámalo! ¡Márcalo! ¡Hay heridos! ¡Qué lío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Preparad! ¡Rolando! ¡Preparad! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Qué será! ¡Avanzando! ¡Corre! ¡Señor! ¡Qué será! ¡Listo! ¡Rolando! ¡Sí, señor! ¡Nos atacan! ¡A dónde? ¡En camino! ¡Listo! ¡Avanzando! ¡Corre! ¡Rolando! ¡Rolando! ¡Va! ¡Mándame a casa! ¡Sé, señor! ¡Unidad perdida! ¡¿A dónde?! ¡En tránsito! ¡Aquí estoy! ¡En tránsito! ¡Carga, tío! ¡Avanzando! ¡Sé, señor! ¡Avanzando! ¡Sé, señor! ¡Avanzando! ¡Ay, herido! ¡Qué lío! ¡Qué necesito! ¡En camino! ¡Qué lío! ¡Siguiente! ¡Rolando! ¡Enemigo visto! ¡Llámalo! ¡Avanzando! ¡Siguiente! ¡Herido! ¡Preparado! ¡Siguiente! ¡Llama! ¡Rolando! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Márcalo! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Unidad perdida! ¡Guíanos! ¡Sí, señor! ¡Salimos! ¡Presente! ¡Bien! ¡Despejado! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Rolando! ¡Márcalo! ¡Fundido! ¡Fundido! ¡Nos atacan! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Siguen! ¡Encienden! ¡Rolando! ¡Avanzad! ¡Márcalo! ¡Unidad perdida! ¡Rolando! ¡Márcalo! ¡Hay herido! ¡En camino! ¡Listo para costa! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡¿Dónde lo pongo?! ¡Márcalo! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Nos atacan! ¡Sí, señor! ¡Nos atacan! ¡Saliendo! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡Unidad perdida! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Rolando! ¡Siguiente! ¡Ya voy! ¡Unidad perdida! ¿Qué necesitas? Base atacada Va a morir ¿Hay heridos? ¡Reparando! ¡Preparado! ¡Salir! ¡Llámalo! ¡Avanzando! ¡Quién es en camino! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Preparado! ¡Presente! ¡Unidad perdida! ¡Al agujero! ¡Preparado! ¡Trolando! ¡Presente! ¡Trolando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Ayer y en... ¡Ya voy! ¡Unidad perdida! ¿Qué será? ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Rodando! ¡Guíanos! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Avanzando! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¡Enseguida! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Saliendo! ¡En ruta! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Cargando! ¡Sí, señor! ¡Enciende! ¡Qué será! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Siguiente! ¡Entendido! ¿Qué será? ¡Señor! ¡En ruta! ¡Preparado! ¡Avanzando! ¡Despejado! ¡¿Dónde lo pongo? ¡Rodando! ¡Presente! ¡Sale! ¡Nos atacan! ¡Entendido! ¡Señor! ¡Bien! ¡Unidad perdida! ¡Entendido! ¡Qué será! ¡En ruta! ¡Qué será! ¡Avanzando! ¡Guíanos! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Enciende! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Unidad perdida! ¡Fundido! ¡Mina accionada! ¡Listo! ¡Entendido! ¿Qué será? ¡Guíanos! ¡En ruta! ¡En enemigo visto! ¡Fundido! ¡Señor! ¡Atacando! ¡Saliendo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Tenemos compañía! ¡Mina accionada! ¡Guíanos! ¡Arma veloz! ¡Bien! ¡De guardia! ¡Avanzando! ¿Qué necesitas? ¡Oh, no! ¿Hay heridos? ¡Sí! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡No me obligues! ¡Qué enemigo visto! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Señor! ¡Sí! ¡Pré! ¡Mina accionada! ¡En ruta! ¡Señor! ¡En ruta! ¡Fundido! ¿Hay heridos? ¡Mándame a casa! ¡Preparado! ¡Bien! ¡Se atacan! ¡Necesita! ¡Ya voy! ¡Pretando! ¡Coronel! ¡Armas neutralizadas! ¡Sáquenos! ¡Sals excelente, como siempre! ¡Me temo que aún no podéis iros! ¡Los marrones tramarazos! ¡Tenemos que acabar con ellos! ¡Te contaré en el camino! ¡Soldados! ¡Esta cocina sigue sucia! ¡A barrarla! ¡Coronel! ¡Gracias! ¡Cantame! ¡A barrarla!